A la vista del gráfico podemos ver como los títulos de FAES no solo han dejado atrás al canal bajista de los últimos meses, sino que además, saltando por encima de los 2,27 euros confirmaban una impecable figura de vuelta en forma de doble suelo. Eso sí, en el corto plazo no podemos descartar el típico movimiento throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 2,27 euros para desde ahí reestructurarse al alza con un primer objetivo de subida en torno a los 2,50 euros, la altura de la figura. Debo reconocer que me gusta el volumen con el que el precio ha superado resistencias, y lo cierto es que poco a poco lo normal sería apostar por una vuelta hacia los máximos anuales en los 2,77-80 euros.